¿Cómo le gustó estar aquí en el este de Los Ángeles en Boyle Heights? Muy bien, de hecho ya conocía yo este lugar desde hace tiempo. Hasta ahorita que llegamos le dije a mis compañeros, no, dice hace años que ya no venía yo aquí. Le digo, pero sí, llegamos a venir y se puso de buen ambiente. Todavía está bien bonito, viene a muy buen ambiente. Pues fue un honor tenerlo aquí, gracias por compartir el tiempo aquí con nosotros. Muy lindo, el recuerdo. And Legion Comics. Y la nostalgia. Gracias.